El Gobierno Municipal de Cádiz reclama a la Junta que convoque el Bono Joven de Alquiler, ya que, según han destacado, la juventud andaluza y gaditana lleva varios meses de retraso para la percepción de esta ayuda en comparación con otras regiones. En una nota remitida desde el Ayuntamiento, ha lamentado que la Administración Regional se sitúe en el vagón de cola de todo el país en materia de ayudas de alquiler para la población joven. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha recordado que éste pertenece al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y se trata de una ayuda de 250 euros mensuales aprobada por el Gobierno paralela a la nueva ley de vivienda, aún pendiente de aprobación para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación de jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos anuales por debajo de tres veces el IPREM. Además, la ayuda, que se gestiona por las comunidades autónomas, se puede mantener durante un máximo de dos años y se podrá solicitar con carácter retroactivo al 1 de enero. La Edil ha señalado que algunas comunidades autónomas han puesto en marcha esta ayuda y la mayoría ha informado ya de los plazos y procedimientos, mientras que en Andalucía está pendiente de su aplicación. Tubío ha concretado que la Junta publicó tarde el borrador de dicha orden para consulta previa y, transcurrido el plazo de alegaciones, siguen a la espera de su aprobación definitiva. Finalmente, la concejala de Vivienda ha apuntado que el límite para solicitar el bono es de 600 euros de alquiler y 300 en caso de ser alquiler de una habitación, pero el decreto deja la puerta abierta para que cada comunidad suba el límite a 900 y 450 euros según los coeficientes territoriales marcados, lo que se cumple en el caso de Cádiz Capital.